muy buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de lefutblog si ustedes son nuevos para el canal no olviden suscribirse dejar un like un comentario otro comentario más likes sobre todo compartirnos con toda la gente que conozcan se los agradecemos mucho llegamos a más personas y crecemos mucho más como canal y podemos traerles más y mejores cosas perronas y amigos sábado ya se acabó la semana ya está bien a gusto el clima ya está y yo lo ven aquí aquí está este les voy a traer otro molcajetito pero ahora con camarones ahogados en aguachile verde vamos a hacer un aguachile verde muy rico muy fácil de hacer aquí ya tengo los camaroncitos listos y como es sábado pues para tomarnos unas chelas con este platillo para hacer un poco de contexto nuestros sinaloenses acostumbramos a comer mucho marisco tenemos el mar de corteza aquí por un ladito conseguimos marisco fresco 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 este la mayoría del que conseguimos es del día y por eso les pido van a entender que de repente hago mucho marisco es como la estampa el sello del estado sinaloa en méxico el marisco y somos bueno no voy a decir somos nos consideramos especialistas en el marisco y amigos les presento los ingredientes es muy fácil sólo van a ocupar una licuadora y un colador los ingredientes son tenemos aquí 20 camaroncitos ya están abiertos por el lomo y desvenados los pueden ver y lo que lo que hacemos ya se los he explicado en otro vídeo es lo agarramos y por el lomo lo abrimos casi casi hasta el final este sin a partirlo todo completo y le retiramos la tripita obviamente lo pelamos y es todo lo que hacemos tenemos cebolla blanca este vamos a ocupar como un cuartito esto nada más tenemos un puñito de cilantro bien lavadito tenemos chiles serranos por aquí tenemos limón el camarón sal pimienta tenemos un morcajetito aquí decorado con un abaniquito aguacate y una flor de tomate tenemos pepino cebolla morada y es todo lo que ocupamos y esto es un vídeo que se va a ir muy muy rápido entonces dicho todo esto regreso con ustedes en un minutito y empezamos a preparar esto bueno no se va amigos una de las primeras cosas y de las más importantes si ustedes ven está completamente crudo mucha gente me ha preguntado que si es seguro comer camarón crudo si es seguro este hay que curtirlo un poquito con limón y no pasa absolutamente nada mucha gente se preocupa por eso este el limón curte lo jueces vamos a decir el camarón y es completamente seguro comer lo pueden comer inclusive así a mí me ha tocado vivirlo este andar en el mar y que tiren la atarraya y saquen el camarón y ahí mismo se le quita la cabeza y con tantito limón y vamos pero ya eso es más como como más hardcore no pero por lo pronto así como lo tenemos lo podemos comer y lo primero que vamos a hacer y así más palabrería lo vamos a salpimentar poquito vamos a poner a corte eso es lo que vamos a hacer y le vamos a agregar un poquito de sal un poquito nada más y le vamos a exprimir el jugo de dos limones para que mientras preparamos nuestro aguachile verde este vaya curtiéndose y vaya agarrando un poquito de color a la hora de servirlo nuestro plato no esté 100% y esto amigos lo vamos a reservar aquí por un ladito yo aquí lo voy a poner voy a limpiar la tabla y es lo que vamos a hacer después vamos a tomar nuestra licuadora y así como ven nuestros ingredientes este vamos a agarrar nuestro chile serrano es picoso me van a decir oye tú haces puras cosas enchilosas el mexicano nosotros los mexicanos acostumbramos mucho a comer chile aquí en el norte del país no tanto como en el sur agregamos tres chilitos serranos como pudieron ver perdón me agarró la plática vamos a agregar un diente de ajo pequeño y vamos a agregar un cuartito de cebolla blanca no queremos que sepa mucho pero queremos que le dé sabor y el resto lo reservamos lo guardamos una bolsita para otro platillo para usar más tarde para mañana para un caldo para muchas cosas podemos rehusar los muy importantes vamos a agarrar todo nuestro cilantro así como lo ven y lo vamos a echar ahí todito todito le vamos a agregar a esto un poquito de sal una cucharadita y media más o menos y le vamos a agregar una cucharadita de pimienta recién molida para que nos quede muy muy rico más o menos así y aquí ya amigos nos quedaron este seis limoncitos y estos seis limoncitos los vamos a exprimir aquí en la licuadora todo ese jugo y así lo vamos a poner a licuar y lo vamos a licuar y va a quedar un verde muy muy bonito lo vamos a licuar hasta que todo 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 quede completamente licuado que no nos quede mucho este gabacito que nos quede mucho sedimento de todos modos lo vamos a colar para que nos quede un caldito muy verde y muy muy limpio y muy bonito entonces yo voy a licuar esto amigos este y porque hace mucho logido y regreso con ustedes en un minutito para mostrarles cómo queda vuelvo en un segundo bueno amigos ya volví ya regresé este y como pueden ver miren ya tenemos nuestro aguachilito verde aquí a mí me gusta colarlo para que quede un caldito verde 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 y lo hago en el colador más chiquito que tengo para que todos esos pedacitos no se nos vayan al 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 platillo no y así y todo esta basura que queda este gabacito es bueno sirve lo pueden hacer sin colar va a saber delicioso a mí me gusta hacerlo de esta manera vamos a retirarle eso y vamos a seguir colando y van a ver qué bonito nos queda esto este miren qué chula de color como va quedando ahí se alcanza a apreciar perfectamente bien el color también pueden ver todo el gabacito que queda que esto es importante no parece un jugo verde pero huele maravilloso huele picante para los que no están acostumbrados mucho al picante este suele pegarte una patada cuando sabes que el que está picante cuando te pega una patada el aroma del chile y te enchila literalmente la nariz voy a seguir colando esto amigos y regreso con ustedes y empezamos a montar nuestro platillo miren cómo va quedando regreso en un minutito con ustedes amigos regresamos ya tenemos miren no se alcance a apreciar pero empieza a agarrar un color blanquisco este y en la parte que era gris empieza a agarrar un color rojo ahí ya está listo ya está curtido para comerse lo que vamos a hacer aquí este es bien sencillo vamos yo lo voy a acomodar aquí en un morcajete ustedes se lo pueden comer hacia el plato si no tiene un morcajete yo porque como siempre les digo este le hago mucho a la a la fachosada no no es cierto me gusta este servir los platos que se vean este bonitos que llamen la atención que cuando vengan mis visitas este o mi familia porque ahorita pues visitas está muy difícil este pues se lleven una buena impresión y obviamente nunca nos cuesta nada este hacer que nuestros platillos se vean muy muy bonitos y los voy a acomodar todos aquí así los voy a ir dándole una formita y ahorita le vamos a agregar tantita cebolla morada para darle un poquito más de color obviamente el juguito de limón que está aquí está este lo voy a poner acá y este que estaba ahí acá que este juguito de limón está genial se lo vamos a agregar también sin ningún problema y miren cómo va quedando nuestro morcajetito nuestros camarones ahogados en agua chile verde no vamos a ponerle siempre yo trato de ponerle un poquito de pepino para mitigar el picor un poquito de cebolla y le vamos a ir acomodando ahí a como dios nos da a entender para que nos quede muy bonito y ahorita que lo que lo ponga al centro de la mesa que este mis invitados que en este caso son mi familia este lo vean con ojos muy muy bonitos no el aguacate también se lo pongo es un poquito de cáscara de pepino que le pongo aquí como decoración para que todo a contraste y miren cómo nos va quedando nuestro molcajetito y ahora sí la estrella del platillo este guachilito verde este riquísimo que tiene el limón que tiene sal todo lo que les mostré y se lo vamos a ir yo creo que con eso es suficiente el resto lo pueden guardar para otros camaroncitos si lo guardan y para un día siguiente este se les va a poner un poquito café porque se oxida no pero si lo hacen para porque tienen más más marisco aquí no hay ningún problema y miren cómo nos ha quedado nuestro platillo regreso un minuto con ustedes para mostrárselos un poco más y ahorita voy bueno amigos hemos vuelto este se los muestro vean qué bonito queda les explicaba en el vídeo anterior donde hice un molcajetito que los sinales estamos muy acostumbrados a comer casi todos los mariscos en molcajete este y esto se acompaña una cerveza bien bien helada como tobillo albañil dicen por ahí de esas congeladísimas de su preferencia yo les recomiendo siempre la cerveza que me gusta para comparar mariscos la pacífico este se les recomiendo muchísimo es muy fácil de hacer es muy económico aquí en sinaloa estamos en temporada camarón aún entonces camarón es bien económico y amigos esto es el platillo de y yo voy a pasar como siempre a invitarlos a que nos sigan nuestras redes sociales estamos en facebook estamos en twitter estamos en instagram estamos en nuestra página de internet donde está nuestro blog pasen por ahí dejen un like un comentario compartan nos se los agradecemos muchísimo también recordarles que si gustan hacer alguna donación para el canal los links están en la descripción es completamente voluntario nos ayudan a este mantener las luces prendidas nos ayudan a ir mejorando más y mejor el contenido que tenemos para ustedes les recuerdo que como todos los lunes tenemos este nuestro en vivo nuestro live sessions platicando este con gente del medio de la gastronomía este lunes que viene tenemos a la chef nelly gallardo de nalo cevichería y de un cachito los mochis este una gran gran chef muy joven ya tiene dos dos este establecimientos trabaja muchísimo y trabaja de lujo hace unos ceviches y tostadas y tacos en nalo cevichería de primer mundo y obviamente sus postres en un cachito son de lujo los esperamos aquí este lunes en punto de las 6 de la tarde hora en la ciudad de méxico por facebook y youtube no se lo pierdan y obviamente no olviden suscribirse compartir dejar un comentario un pulgarcito arriba yo soy el chef sergio otra vez me quedé sin aire y esto es la fútbol